Tu equipo volvió a ganar Te prendieron mi corazón La banda grita tu nombre y ves Como la popular se va a caer Entre tu estrella no está más Se cayó la mañana Arde la ciudad Llora en tu mirada La gente despeja y vuelve a morir Pero este carnaval hoy me deja dormir Y son de miles que ya está ahí Tu vida es muy, muy fácil Te da y te quita por nada Y aunque estés solo Sin corazón Ahora tienes que seguir la función Es una fiesta y vuelve a morir Donde se junta la hinchada Arde la ciudad Llora en tu mirada y ves La gente despeja y vuelve a morir Pero este carnaval hoy no te deja dormir Ni desdonde, ni desdonde, ni desdonde ya está ahí Es una fiesta y vuelve a morir Es una fiesta y vuelve a morir Y ya está ahí